Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada Silvia Orne. Gracias, Presidente. Quiero hacer una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministro de Comunicación, Hernán Lombardi, por haber violentado la división de poderes y haber sobrepasado sus facultades al proceder a desguazar Telam. El presupuesto 2018 fue votado en diciembre del año pasado, cuando él ya era Ministro hacía más de dos años. Y ese presupuesto incluía el desempeño de Telam como agencia oficial, con sus 357 trabajadores hoy despedidos y también los trabajadores despedidos que hoy la justicia está exigiendo su reincorporación por tamaña y legalidad. Y quiero sumar a este planteo, a esta cuestión de privilegio, la denuncia por persecución ideológica. En los propios dichos de los funcionarios de Telam, del Ministro mismo, porque la discriminación está prohibida, no se puede despedir trabajadores por cuestiones ideológicas, no sólo lo prescribe así nuestra Constitución, sino también la OIT, los tratados, los acuerdos que ya tenemos signados como Nación. Hemos presentado también un proyecto de resolución donde pedimos el tratamiento de este tema y la reincorporación de los despedidos. Pedimos también, seguimos esperando aún, las explicaciones del Ministro Lombardi, que ayer nos dejó esperando para que pueda explicarle al Congreso qué está haciendo, de qué manera está manejando, qué quiere hacer con la agencia oficial, con nuestra agencia oficial de Noticias Telam. Porque todos sabemos que esto no fue una reestructuración administrativa, esto tiene una connotación ideológica y eso no se puede hacer. Los argumentos que han dado respecto a la profesionalización son desmentidos por la propia realidad. No hubo una evaluación, no hubo una planificación, no hubo una proyección de lo que se quería y no hay reestructuración posible que deje en la calle al 40% de la planta funcional. Quiero decir que esto también es, además de una afrenta en perjuicio de los trabajadores, es el ajuste más despiadado que se pueda concebir, pero es también una afrenta contra la democracia porque el cercenamiento, el desguace de Telam es solamente una medida en beneficio de las empresas privadas de comunicación que nuevamente vuelven a cercenar voces y que dejan solamente en manos de los medios hegemónicos la comunicación y la información pública. Bueno, por todo esto es que estamos pidiendo una cuestión de privilegio y espero que la Comisión de Asuntos Constitucionales lo trate y no solamente lo archive. Nada más, Presidente. Muchas gracias, señora diputada. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Comisión de Asuntos Constitucionales.